Hola, buenos días, muchas bendiciones a todos. Buenos días, muchas bendiciones. Hicimos este video, número uno, para que sepan que estamos súper bien, que seguimos trabajando para nuestros chicos y chicas, seguimos creando material nuevo para que ellos se sigan desarrollando en la casa. Muchas cosas bien buenas, bien buenas, bien buenas. Y segundo, para dejarles, para compartir con ustedes el mapa de desarrollo y progreso que hemos creado para nuestros chicos para las próximas tres semanas. Lo primero es que las clases de los miércoles y los sábados continúan como siempre y la verdad que estoy bien contento, bien contento con todo lo que están logrando a través de las clases, los estudiantes, el enfoque, la concentración, cómo están implementando las cosas. Para mí ha sido una experiencia bien, pero bien buena y bien positiva. Lo próximo que tenemos es la medición de progreso, que eso es algo bien chévere, es como un pre-test. Sí, van a hacer una pre-prueba, es una oportunidad bien, pero bien buena de que todos los estudiantes puedan tener la experiencia de hacer una pre-prueba y directamente entonces conmigo yo los pueda entonces corregir, señalar de algunas áreas a mejorar, poder entonces repasar los conceptos de la disciplina, poder reforzar todo lo que estamos haciendo. Y lo chévere del pre-test es lo siguiente, que van a ser por sesiones de 20 minutos y van a ser grupos, por ejemplo, en el caso de los tots, van a ser solamente 4 nenes por sesión. Así que van a estar 4 nenes con sensei, y sensei los va a estar evaluando directamente en esos 20 minutos. En el caso de los kids van a ser 8 estudiantes, en el caso de los junior leaders van a ser 10. Así que ellos van a tener la oportunidad de estar esos 20 minutos con sensei, y sensei evaluando, dejándoles saber en qué cosas están haciendo bien y qué cosas pueden mejorar. Así que es como una sesión semi-privada. Sí, sí, sí. Y yo estoy bien emocionado con el proceso porque es una oportunidad de interactuar, de interactuar directamente con los nenes. Y para eso le vamos a incluir con este video un enlace donde ustedes van a entrar y se van a registrar en el día y la hora que pueden entonces entrar para esa sección semi-privada con sensei. Y lo próximo entonces que viene son las evaluaciones, las evaluaciones de niveles y rangos. Y van a estar súper listos, súper listos. ¿Cómo es que van a ocurrir las evaluaciones? Pues mira, nosotros vamos a enviar un video de qué son los requisitos que ellos tienen que saber para la evaluación. Si ellos vienen a las clases, si ellos ven el video con ustedes, ellos van a estar súper bien. Y se van a disfrutar mucho el proceso, se van a disfrutar mucho el proceso. Porque la verdad es que el éxito es igual a progreso. El éxito es igual a progreso. Y estas evaluaciones van a ser bien especiales, bien únicas. Y las fechas de las evaluaciones son el 12 y el 14 de mayo. Y se va a hacer al igual que el Prites. Vas a recibir un enlace junto a este video que dice las fechas y las horas de las evaluaciones. Te vas a registrar y vas a escoger la fecha y el día de evaluación. La fecha y la hora de la evaluación de tu chico. Esas evaluaciones van a durar 30 minutos. Y también son grupos pequeños de 10, 12 estudiantes, algo bien chévere. Los nenes van a estar... Ah, y lo chévere es que los niños que pasen la evaluación de su nivel o rango, ellos van a recibir vía email un certificado especial. Porque la verdad es que nuestros nenes se lo merecen. Ellos lo están haciendo súper bien. Ellos están esforzándose, tratando el máximo. Y lo sabemos porque nosotros los vemos. Los vemos en las clases, vemos los videos que nos están enviando con la forma. ¿Sabes? Estamos bien orgullosos de... La verdad es que nuestros nenes están haciéndolo súper bien. Pero sobre todo, tú, papá y mamá. Porque tú eres su guía. Tú eres el que le estás enseñando lo que es correcto. Lo que es correcto es continuar. La vida continúa. Y yo te lo digo con mucha emoción porque nuestra comunidad es bien especial. Y nuestros padres son bien especiales y están haciendo un excelente trabajo con los nenes. Esta comunidad de papás y mamás de Jiu Jitsu Family es realmente única. Y para terminar, lo que tenemos es el seminario. Tenemos un seminario con Sensei. Un seminario de venciendo siete errores que cometemos los padres y las madres que amamos a nuestros hijos. Ese seminario va a estar bien chévere. Así que te voy a enviar la información también. Ojalá, te regístrate. Va a ser el jueves 7 de mayo de 5 y media a 7. Tienes la oportunidad de entrar. Lo puedes poner en audio porque sabemos que estamos en la casa con los nenes y haciendo muchas cosas. Así que puedes entrar por la computadora, puedes entrar por el celular, lo puedes escuchar en el carro, lo puedes escuchar donde sea. Pero entra, entra. Se vamos a compartir mucha información bien chévere que sé que los va a ayudar en esta nueva convivencia que tenemos 24-7 a los nenes en la casa. Así que nada, gracias a todos por estar presentes. Gracias por tanto cariño. Nosotros acá seguimos desarrollándonos también aún más para poderles dar lo mejor de lo mejor de nosotros, a nuestros nenes y a ustedes. Bueno, pues nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Nos vemos. Muchas bendiciones.